¡Los Malparqueados! Nací parandero, buen y galán. Mi vida es alegre y yo soy bien bacán. Ay, Dios mío lindo. El día de hoy me voy a conquistar el mundo. Ay, esos sueños que tuve ayer era todo. ¿Y cuál me pondré ahora? Ah, el rey ya me puse ayer. ¡Oh, glamour! No, 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 no. Ver de esperanza, hoy te toca a ti. Porque este día es de esperanzas. ¡Ay, qué rico que huele! ¡Ay, listo para conquistar el mundo de... ¡Oficial! ¡Oficialito! ¡Levanta, oye! ¡Eta madre! Ya a las nueve de la mañana, oye, levanta. No puedo, maestro, no puedo. ¿Qué pasó? Creo que me he dormido mal. En una mala posición no me puedo mover. A ver, a ver, a ver. A ver, sí. A ver, ven, te ayudo, ven. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué te caíste o qué? No, creo que he dormido en una mala posición, maestro. Ve. No puedo, maestro. ¡Tamares, y ahora! No puedo, no puedo, maestro. ¿Y en el día te ha de pasar? No, 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 vaya nomás de usted, maestro. Yo voy a dormir. Yo estoy mal, eso. Eso me hace falta. No, 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 espérate, espérate. Yo tenía un poco de manteca de burro. Acá está, ve. Ve. A ver, a ver, déjame. ¿Este brazo puedes mover? Ve, sobre todo eso, maestro. El brazo nomás, la cabeza no importa. A ver, a ver. No me interesa. Ve, 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 ve. ¿Por qué ha quedado en esa posición, verdad? No sé, medio raro. No sé. ¿Qué raro que duermes vos, rey? Sí, creo que me dormí boca abajo. A ver, a ver, a ver. Eso, eso. Ya va calentando, ya va calentando. Ay, déjame, déjame ver. Haz un movimiento. Ahí se mueve más, ya. Ya mueve, ya mueve la mano, a ver. Ahí la mueve, mueve. Ya va moviendo la mano. Ah, pues. Haz así, haz así. Ya, pues. Eso. Ya, aguanta, aguanta. Tira, 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 tira. Para adelante, por favor. Eh, ya, aguanta. Ya, ya es el brazo. Ya está, ya. Puta, esto es mezclado con... Eres linda, sí. Esto es mezclado con un poquito de manteca de la gastija también. Esa, es. Recuerda, recuerda, recuerda. Aguanta, suave. Es que el le tiene que conectar. Ay, espera, suave, suave. Espera, espera, espera. Aguanta, espera, eso. Aguanta. Ya está. ¿Ya está? Sí. Ay, 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 ay. Ya le... Deje nomás ahí, maestro. Deje nomás ahí. Ya le cago ya. Ya no se puede hacer nada. Pues, ¿te traigo la ropa? Sí, traiganme la ropa nomás ya. Ya, ya, ya. A ver, son los que están celulares. Con eso ya está todo bien. No, no, ya, maestro. No puede, no va, no va, no va. Ahora sí nos vamos a conquistar el mundo chiquita. Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento. Oiga, maestro. ¿Por qué sales por acá? Ve si está visto allá la puesta. O sea, que matas. Ve que estoy mal, me deja... Estoy mal del cuello y me deja hacer así. Ah, es cierto, el cuello. Me olvidé que estás mal del cuello. No tengo la solución. Por fin una cremita. Ay, qué va. No, ya te puse cremas. Eso no vale ahorita. Es que está tieso toda esa parte. Pero mira. ¿Qué es hacer esta solución? Claro, ni se nota, ve. Déjame ver. Ve, yo no me di cuenta que estás mal con el cuello. Si pasas corriendo, ni se nota. ¿Y por qué estás tan feliz, vea? Desde la mañana está feliz usted. ¿Cómo? No te dije. Así esto, verás. Amanecí soñando que estaba escalando. Y escalaba y me resbalaba. Y vuelta me subía en una montaña llenita de estiércol. Qué asco, vea, maestro. ¿Por qué? Eso será su buena noticia. ¿Cómo? No sabes, guambracogudo. Cuando se sueña estiércol, quiere decir que vas a coger plata. Es una señal. Y ahorita mismo, mira cómo me pican las manos. Me pican los pies. Ay. Ya, y si le pican atrás, ¿qué va a coger? Ahí está. ¿Quién dice, maestro? ¿Quién dice? ¿Según quién va a coger plata? Sin nadie. Si trabaja, hay plata. Verás, por eso nos ha ido mal en todos los negocios. Porque vos tienes esa mala vibra hoy. Pero el día de hoy no me voy a dejar dañar la mente. El día de hoy nací triunfador. Nací para ser alguien importante. Siento eso. Vamos a buscar trabajo, guambrac. Ahí está. Desde ahí está mal. Buscar trabajo. Yo ya estoy un paso adelante suyo. Por eso ayer estaba piensa y piensa y piensa y piensa. Y por eso me quedé así. ¿Y qué? Con la mano también estabas pensando. ¿Por qué te quedaste así? Es que hay que pensar con dos cabezas, pues, compañero. Si no, ¿cómo? Hay que pensar bien. Tienes razón. Por eso le tengo una buena y una mala noticia. ¿Ah, sí? Entonces dame la buena. Pues de una. Que le tengo una idea, Pepa. Un emprendimiento que nos va a llevar arriba. ¿No ves? Pasar de ser empleados a ser jefes. ¿No ves? Eso es todo. ¡Qué bien! ¿Y cuál es la mala? Que no tengo plata. Hay que conseguir plata, entonces, maestra. Pero bueno, ahí se la dejo a usted. Es como decir, tengo abuelita, pero muestra. O sea, lo mismo que nada. Oye, pero por eso soñé estiércola. Entonces, la plata podemos conseguir de pronto. Algo puede suceder. ¿Cómo crees en estas cosas? Oye, beo oficialito. Yo estaba pensando con respecto a lo del dinero. Verás, el día tiene ocho horas. ¿Por qué no trabajamos de día y de noche? Y una semana ya tenemos para el emprendimiento. Es una buena idea. A ver, yo también. ¿No es cierto? Hola, vecinitos. ¿A dónde van tan guapitos? Vecina. Escuché que le está picando el de atrás. No, no. La mano decía yo que me pica. ¿Cómo le da la meto? Acá con la vecina. Ah, la vecina. Está un poquito mal del cuello, mi amigo. Ya, vecinito. No es que sea metiche, no. Pero escuché que están buscando platita. Sí. No me diga que usted nos puede ayudar. Sí, yo les puedo ayudar. ¿Por qué se está dedicando a la vida alegre? No, no, no. Yo tengo un cliente. Digo, un amigo. El quien les puede prestar el dinero que ustedes necesitan. ¿Ah, sí? Oye, ese es el sueño que yo tuve. Oiga, vecinita. ¿Y cómo se llama su amigo? Se llama Tachuelita. ¿Tachuelita? ¿Y cómo le encontramos aquí? Él solo vive acá a la vueltita. ¿A la vueltita? Ahí pregunten por Tachuelita. Es una ternura de persona. Gracias, vecinita. Camina, no sabe cómo le agradecemos. De nada, vecinitos. Que Dios les bendiga. Uy, es raro estar aquí, ¿no? Buenas tardes. ¿Quién? Buenas tardes. ¿Qué desean? Buenas tardes. Disculpe un ratito. Ya voy. Buenas tardes. No hay nadie. Ah, el viejo está aquí. Ay, viejo es altísimo. Carajo, no hagas eso. Asustar a los mayores, carajo. No seas malito, mijito. Anda, llámale a tu papá. Dile que le estamos buscando. Corre, corre. ¿A quién? Al don Tachuelita. Tachuel, por favor, con respeto. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasa? Ve, muchacho. Ay, bueno, a tu papá, al don Tachuel. ¿Qué desean? Lo que nos pasa es que nos dijo, nos dijeron. Ay, ay, ay. Que él presta plata. No sé si es que puedes decirle. Tome asiento, por favor. Ay, sí. ¿Qué necesitan? ¿Y quién les mandó acá? Ay, vea, vea. No se altere, don Tachuel. Primerito me voy a reivindicar. No sabía, para que no se enoje lo que pasó. Vea. ¡Tachuela, por favor! Ay, don Tachuel. Sí, vea. Oiga, maestro, ya dígale. Bien, bien. Vea, la vecina nos mandó. Ella dijo que era amiga suya. Ay, ¿a la vecina de la esquina? Sí, 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 la conoce. Ay, ya. ¿Cuánto necesita? Bueno, realmente queremos ponernos un emprendimiento pequeño. Entonces, una cifra de unos cinco números nomás. ¿Puede, puede darme? ¿Qué? A ver. Alta. Aquí le pongo. Antes de que se arrepienta. Cállate, hombre, yo también soy nervioso. Esto necesito, don Tachuela. No sé si es que será posible. No será mucho. No creo. Ay, ya. Pero muy poco esto. ¿Qué va a alcanzar para... Vea, lo que pasa es que... ¿Un negocio? Sí, sí, don Tachuelo. Lo que pasa es que nos da miedo endeudarnos más. Después no vayamos a avanzar a pagar. Usted entiende. Yo creo que con eso está bien. Sí, con eso está bien. Eso nomás préstenos. Sí, Tachuela. Ya. Ya le doy la plata. Esperen. Ah, sí. Qué bueno. Tranquilito, por favor. Gracias. Gracias. Yo te dije lo que soñé. Si ves, es lo que yo soñé. ¡Ey! ¡Ey! A ver. Oiga, ¿qué es eso? El dinero, pues. ¿Este es el dinero? Claro. ¿Qué es eso? Coja, maestro. Oiga, pero... Ahí está mi mojo. Entonces vamos a poner un negocio, pero madre... Yo quiero un susto para que noche. Es el peor de tu choma. Sí, pues estamos hablando de negocio. A ver, señores. Aquí me van a pagar puntual, por favor. Sí, sí. Me he llegado, señores. Eso mismo estábamos hablando, de pagar puntual. ¡Sí! ¡Adiós! Oye, oye, don Tachuelito. ¿Qué pasa, vuelta? ¿Qué quiere? ¿Por qué no me ayudas a llevar la maleta? Ve, está pesado. ¿Qué quiere? ¿Cómo no me ayudas todo el día? Estoy aquí hablando a un lado suyo. Solo lo escucho nomás. Oye, ve, ya tenemos la plata. ¿Y ahora qué negocio nos vamos a poner? Esa también tenía yo. Solo tenía la idea del emprendimiento. Pero no sabía de qué, pues, maestro. Ahí tiene que pasar usted ya. Oye, ya estoy cansado de verte hablando para allá. Mírame, acá estoy, ve. ¿Qué? Acá. Oiga, maestro, se me ocurrió una idea buenísima. ¿En serio? Ahorita que me hizo eso, se me ocurrió así, ¡pum! Así ponernos de medicina alternativa. ¿Qué es eso de medicina alternativa? Lo que me hizo ahorita, pues, ve. Ve cómo está el cuello. Ve, ve, ve. ¿Qué pasó? ¡Otra! ¡J, madre! No estés ahorita jugando. Y como en la mañana me hizo así, sus manos son mágicas, maestro. Estas manos tienen magia. Ve. Es que tienen magia, maestro. Oye, tienes razón. No me había dado cuenta de eso que yo tengo. Son habilidades. Oye, yo tengo una ceba, un cebo de burro. ¡Ay, ay, ay! Hijo, en eso ya nos quedamos. Yo también te salí a vos. Listo. Ahí quedó. Lindísimo, ¿no? Oye, quedó bonito el decorado. ¿Para qué también? Me quedó bonito. Porque yo decoré, pues, yo... Sí, sí, sí. Has visto que fue tu idea, está buena hoy. ¿Cómo así? La primera que tienes. Ay, pero no te olvides que yo soñé. Yo soñé todo esto. Y te dije de mañana. ¿Qué soñó que subía estiércol? ¿Es todo lo que soñé? Bueno, eso es plata. Esto nos va a dar plata. Oye, una cosa. ¿Por qué dice aquí estética? Estética es eso de las cejas, desmascarillas. Yo no sé nada de eso. Yo sé solo dar masajes. Yo tampoco. Pero nada de lo que hemos trabajado hemos sabido, pues, maestro. Ya nacido, hemos salido. Ahora con la diferencia que somos jefes. Tienes razón. Y hay que contratar gente. Eso. Así me gusta que me subas de la autoestima. Necesitamos gente. Necesitamos una chica guapísima. Porque más que todo hay que estar aquí entretenido. Sí, cállate. Entretenido. Tengo una poca. Es que no me lo pedís. Quiero buscar. Claro, pero yo. Tienes que tener paciencia. Eres desesperado. Todo negocio es así. Se empieza de a poco. Oye, ¿sabes qué? ¿Dónde está mi celular? Voy a hacer un directo. Porque en las redes sociales. Ahí es donde se calan los... Buenas. Buenas tardes. ¿Tiene la anuncia aquí afuera que necesitaban una chica? Sí, sí. Yo puse esa anuncia en esta a una chica. Y esta está perfecta para el puesto. Sí, buenas tardes. ¿Dónde? ¿Para ustedes el puesto? Sí. Claro que sí. ¿Dónde está su hoja de vida? ¿Currículo? No, no traje. No tengo. ¿No traje? ¿Y cómo le voy a dar el puesto? Maestro, no pregunta. Ahí está el currículo. No ve. ¿Dónde? ¿Qué está? Que pregunta. Rápido. ¿Cómo traje? Está guapo. Oiga, ¿y usted tiene experiencia, pero, en este tipo de negocios? No. No tiene experiencia. ¿Cómo le voy a... No importa, maestro. ¿Sabe qué, señorita? No importa nada de eso. Usted está contratado. Vamos, le le indico dónde que se vista. Ya. No te pierdas el siguiente capítulo. No te pierdas el siguiente capítulo. Los mal parqueados. Con las mujeres. Los mal parqueados. En el trabajo. Los mal parqueados. Con el dinero. Los mal parqueados. En el amor. Los mal parqueados.